han hecho una labor extraordinaria. Contamos con gente que son académicos, así como integrantes de la comunidad. Con esto me gustaría comenzar y hablarles un poco sobre los temas generales en materia de salud pública alrededor del tema de Salton Sea o de la Laguna Salton. Lo que hice es crear un mapa de historias. Y estas son la forma en que mostramos un mapa, así como algunos datos y preguntas. Es una presentación, pero al mismo tiempo es un mapa. Y diseñé esto para señalar de manera general lo que está sucediendo en la Laguna Salton. Así es como lucía en 2018, justo antes del acuerdo de asentamientos, y que fue cuando el agua se cerró y el área costera se ha reducido muchísimo más, pero así es como lucía en el 2018 y ha cambiado de manera muy dramática desde entonces. Antes de comenzar a hablar de la Laguna Salton y la salud, creo que es muy importante darles algunas cifras. Cuando vemos estas imágenes en los medios populares o vemos algunas fotos de la Laguna Salton o algo de estos mapas presentan una imagen negativa. En total, hay alrededor de 600 mil personas o más que viven alrededor de la Laguna Salton. Y el Censo de 2010 estima que son más de 40 mil las personas dentro de las 10 millas alrededor de su costa. Hay más de 561 mil personas en los valles de Coachella e Imperial. Y en la medida que pensamos en la Laguna Salton, pensamos que se trata de una laguna desértica, que no hay nada alrededor. Pero hay algunas herramientas para poder ver la vulnerabilidad, así como los impactos a la salud. También existen algunas herramientas, tanto federales como estatales, dentro de California. Cuentan con una herramienta en particular que se llama CalEnvirus Screen, que mide la contaminación en el ambiente, así como las características de población y muestra un tanto de la vulnerabilidad alrededor de la Laguna Salton, pero aún no representa algunas otras problemáticas en la región. Y esto es porque algunas comunidades urbanas muy frecuentemente ponen mucha presión en este tipo de métricas. Entonces, para saber lo que realmente está sucediendo alrededor de la Laguna Salton, se tienen que llevar a cabo algunos estudios. Este es el índice de vulnerabilidad social. Y aquí te dan datos un poco más interesantes, pero no tiene ninguna medida de contaminantes ambientales. Simplemente nada más habla sobre los peligros y el estado socioeconómico de las comunidades que viven alrededor de la Laguna Salton. Y por eso es que necesitamos comenzar a buscar soluciones a nivel local y comenzar a recolectar datos. Este es un sitio en internet que incluye un poco de un proyecto de ciencia comunitaria para recolectar datos de la Laguna Salton, para recolectar nutrientes y para, perdón, recolectar muestras de agua de la Laguna Salton para saber qué es lo que contiene. Pero para resolver estos problemas necesitamos contar con mejores datos y después necesitamos tomar acciones. Y claro que se necesita de la política para poder organizar esfuerzos por parte de los representantes de gobierno y los distritos de atención a la salud y así como el sector académico. Pero lo chistoso del papel que juegan los académicos es que la comunidad tiene que ser quien guíe a los académicos. La comunidad es quien tiene que ir guiando a todas estas instituciones. Hay muchos temas que abordar, pero quisiera darle solamente algunos informes sobre los datos con los que ya contamos. Nuestro proyecto con la alianza se enfoca en construir comunidades saludables y en nuestro estudio vimos prevalencia de asma muy alta en la ciudad de Coachella y en niños en la parte norte de la costa. Entonces, si ven estas barras de color naranja pueden ver que hay una prevalencia de asma muy alta. Necesitamos mucho más datos para poder describir lo que está sucediendo, pero esto les muestra que existe un alto índice de asma y estos son datos que revisamos más recientes. Una persona de UCR con su asesor colaboraron en este documento para revisar la asociación de la situación en la Laguna Salton y la gente que visita los hospitales a causa de algunas problemáticas causadas por lo que está sucediendo en la Laguna Salton. Dr. Cheney, así como el trabajo por parte de USC y toda la labor tan importante que han llevado a cabo dentro del condado imperial, es una encuesta prevalente para tener una idea en cuanto al índice de asma en la comunidad infantil. Pero considerando la cantidad de gente que vive ahí y el potencial del problema, hay una gran disparidad de datos y eso significa que necesitamos esforzarnos mucho más en este tema. Algo más que les quería mencionar es que existe este proyecto de ley presentado por Eduardo García y esto es algo que se está llevando a cabo para conducir un estudio de salud integral. Pero este tipo de estudios tienen que ser llevados a cabo por mucho tiempo, si digamos, si saben que hay un contaminante que está relacionando con este problema de salud, tienes que hacerlo de manera integral y lo tenemos que hacer junto con el Estado porque con eso puedes encontrar qué es lo que está causando todo esto. Y tenemos que llegar a esto para poder influenciar la creación de política pública alrededor de esto. Voy a presentarles a nuestros panelistas porque ellos tienen interesantes actualizaciones en cuanto a todo lo que he compartido con ustedes y quería solamente comenzar con esto de manera general. Pero vamos a comenzar con Dr. Farsan, ella es una profesora adjunta en la Escuela de Medicina de USC y tiene experiencia con el Instituto de Cáncer y otras fuentes que han dedicado sus esfuerzos a resolver esta problemática de salud pública. Hay algunos monitores de calidad del aire y es algo que también se está llevando a cabo en el Condado Imperial. Ella está actualmente llevando a cabo un proyecto que tiene que ver con la población infantil y con esto le cedo el uso de la voz a la doctora Farsan. Perdón, estoy organizando mi pantalla, ¿ya se ve bien? Ok, fabuloso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a presentarles nuestro trabajo que llevé a cabo con Dr. Jill Johnson en la Universidad del Sur de California y en colaboración con Comité Cívico del Valle e Imperial, así como nuestros colaboradores de la Universidad en Washington. Y este instituto y el Instituto de Salud Pública. Estas imágenes probablemente no les sorprenden a nadie. Esta es una vista aérea de la Laguna Salton en las últimas décadas y puedes ver que la laguna se está reduciendo y pueden apreciar que después del 2018 la playa se ha ido revelando mucho más. Perdón. ¿Pueden ver todavía mis diapositivas? Estoy teniendo un problema técnico. Sí. Está en la vista de edición. Perdón, me disculpo por ello. Si les parece bien, lo voy a mostrar de esta manera. Y de nuevo me disculpo porque estoy teniendo algunos problemas técnicos. De la parte derecha inferior aparece un ícono a través. Sí, pero cuando lo presento, lo pongo en esta presentación, no puedo ver mis notas. Perdón. Y de nuevo les ofrezco una disculpa. Voy a tratar de hacerlo lo más grande posible para que puedan apreciar las imágenes. Y perdón por los problemas técnicos que estoy atravesando. Ok. Y como les decía, en la medida que la laguna se vaya reduciendo, se expone más playa y nos preocupa mucho que todo esto se va al medio ambiente como polvo y tiene un impacto en la calidad del aire que respiramos. Perdón, de nueva cuenta. Mis disculpas después. En la medida que la laguna Salton se vaya encogiendo y limitando, nos preocupa mucho que el polvo que traslada el viento y sus contaminantes, los contaminantes con los que esta laguna se ha venido alimentando debido a las actividades agrícolas que se han llevado a cabo por muchas décadas que incluyen metales pesados, plaguicidas o pesticidas. Y en la medida que la laguna se va reduciendo y va dejando a la vista más playa, todo este polvo es trasladado por el viento y todo esto termina en el ambiente y en el aire que respiramos. Dentro de todas las problemáticas en la región del condado imperial, la laguna Salton es solamente una de tantas y sabemos que hay muchísimos factores que pueden tener un impacto en la calidad del agua. Por ejemplo, el diésel de los camiones o quemas agrícolas, además de el polvo que se va a venir exponiendo y trasladando debido a la reducción de la laguna Salton. Y sabemos que todo esto puede exacerbar condiciones tales como asma que después sabemos que va a afectar a nuestra comunidad, ya que ya hay un índice muy alto de visitas a la sala de emergencia debido a estos problemas de la salud, sobre todo asma. Entonces, la comunidad está preocupada por los efectos de salud respiratorios que pueda tener en quienes viven en sus alrededores. Y también queremos estudiar cómo este polvo que se traslada por el viento puede afectar la atmósfera que se respira. Los objetivos de nuestro estudio es colaborar con las escuelas en el área norte del Valle Imperial, donde sabemos y contamos con 500 niños con los que vamos a estar colaborando para desarrollar un estudio para explorar el material particulado que se encuentra en la región. Y también vamos a evaluar la salud respiratoria dentro de este grupo de niños. Comenzamos este estudio en 2017 y hemos venido recolectando datos desde entonces. Terminamos nuestro último round de recolección de datos en la primavera que acaba de pasar. Y tenemos ahora que utilizar estos datos para informar a la comunidad. Un componente importante de nuestra labor es la evaluación de la calidad del aire y podemos llevar a cabo de diferentes maneras. Estamos colaborando con Comité Cívico que ha implementado una red comunitaria de monitoreo atmosférico que se llama IVAN, IVAN para localizar donde hay concentraciones de material particulado y estos monitores se utilizan con esta intención, además de los monitores normados que ya existen en la región y nos permite atraer el aire a través de filtros y después analizar estos filtros para descifrar su composición. Y así tenemos una idea en cuanto a de dónde proviene el viento contaminado y qué relación tienen con las escuelas aledañas. Evaluamos la salud infantil de diferentes maneras. Desde el 2017 hemos llevado a cabo algunas encuestas de salud. Estas se llevan a cabo dos veces al año durante la primavera y el otoño y les solicitamos a los padres que nos informen sobre la salud de sus hijos y contamos con diferentes formas de evaluar las condiciones respiratorias de estos niños. Dentro del cuarto y quinto grado de primaria, utilizamos la espirometría para medir el tamaño y la función pulmonar, así como la presión sanguínea. Para darles una idea de quién participa como parte de este estudio, el día de hoy, hasta el día de hoy hemos contado con la participación de 744, 94% de este grupo son latinos, un poco más de la mitad son mujeres y alrededor de tres cuartos de este grupo cuentan con seguro médico. Algunos de ellos viven con fumadores y alrededor del 14% de los niños de este grupo tienen algún padre, papá o mamá que ha padecido de asma. También revisamos la prevalencia de los síntomas respiratorios y lo que podemos apreciar aquí es que hay un índice relativamente alto de prevalencia de diferentes condiciones respiratorias. Las alergias es la que prevalece en su mayoría. Algunos 21% de estas personas dentro de este grupo padecen de asma. Lo que no se muestra aquí es que hay una cantidad de niños cuando dividimos nuestra muestra, cuando dividimos nuestro grupo entre asmáticos y no asmáticos, podemos ver que los niños que no son asmáticos sí tienen un alto índice de sibilancias respiratorias que pueden ser indicadores de alguna condición o algún padecimiento de asma que no ha sido diagnosticado. Para resumir esto un poco, vemos que la prevalencia del asma en los participantes de este grupo es dos veces mayor que en los niños de Estados Unidos en general. Uno de cada seis niños que participaran en nuestro estudio tienen alguna reducción de la función pulmonar, uno de cada tres, y como mencionaba, hay un número de personas que reportan algunos síntomas que pudieran estar relacionados con un posible padecimiento de asma. Aquí tenemos algunos datos con algunas variables. Y las partículas, el material particulado es muy importante porque estas se transportan de manera muy fácil y están asociadas con las sibilancias infantiles. Entonces, por cada aumento de uno, de desviación estándar en PM2.5, nosotros observamos 5% más de sibilancias entre los niños asmáticos. También vemos alguna tendencia similar para PM10. Lo que nos preocupa principalmente es el material particulado que viene de la Laguna Salto. También estamos revisando otras fuentes que pueden ser causantes de exposición a este material particulado. Esta es una fuente de contaminación atmosférica poco reconocida y estudiada en las comunidades rurales. Y esto sucede sobre todo debido a las actividades agrícolas cuando queman los campos después de haber cosechado y paralistar el suelo para su siguiente plantación. Pero lo que hemos notado es que los niños que viven cerca de lugares donde se practican quemas agrícolas tienen más probabilidades de sufrir sibilancias y síntomas respiratorios en comparación con aquellos que viven más lejos. Alrededor de dos de cada tres niños dentro de nuestro estudio vivían cerca de lugares donde se practica la quema agrícola. Antes de terminar con mi presentación, quería hablarles un poco sobre la perspectiva de los padres de familia. Hemos evaluado el estrés dentro de los padres de familia y más de un cuarto de los padres de familia dentro de nuestro estudio nos dijeron que estaban estresados con mucha frecuencia y que las preocupaciones parentales, familiares y socioeconómicas eran las más estresantes. Y muchos de ellos dijeron que se sentían impotentes cuando alguno de sus hijos padecía o tenía algún incidente asmático. Así es que, como pueden darse cuenta, este es un problema que también afecta el bienestar de los padres de familia. Seguimos observando altas tasas de asma y síntomas respiratorios entre los niños que viven en el Valle Imperial. También nos hemos dado cuenta que esto se debe no solamente al material particulado, sino también a la práctica de quemas agrícolas. Y esperamos poder mostrar algunos estudios en cuanto a la composición del polvo y su impacto en la salud respiratoria. Todos estos análisis se están llevando a cabo, pero están un tanto retrasados debido a algunos cierres de algunos de los laboratorios que utilizamos para esto. Pero en la medida que analizamos todos estos datos, estamos tratando de entender lo que la comunidad quiere y necesita para poder crear un marco de trabajo utilizando los datos de este estudio para ayudar a apoyar cambios en las políticas escolares, locales y estatales para la protección de la salud y mitigar algunos de estos efectos en la salud infantil. Y también queremos diseminar toda esta información a los padres de familia para que estén al tanto de lo que está sucediendo. Y con esto, quisiera agradecer a todos los que colaboraron con este estudio, sobre todo a mis colaboradores por parte del Comité Cívico del Valle y también a los que aparecen aquí. Y de nuevo, una disculpa por los problemas técnicos que tuve al principio. Muchísimas gracias, doctora Farzán. Estuvo fabuloso toda la labor que está llevando a cabo para identificar los contaminantes para después poderse enfocar en creación de políticas en esa región en particular. Nuestro siguiente ponente es Alejandro Espinosa. Y Alejandro Espinosa tiene una licenciatura y es el jefe de participación comunitaria para el Distrito de Salud Desiértica. Y también es parte de la Universidad Estatal de California en Fullerton y solía ser parte de la Organización de Acceso a los Latinos y también ha sido clave en la implementación de algunos programas comunitarios. Y está en el Distrito de Salud y siempre ha contribuido con los comités y las juntas que tienen que ver con la población hacia el este del Valle de Coachela. Muchísimas gracias, Ryan. Crecí en el este de Coachela y tengo mucha familia en Coachela y Meca. y excelente presentación por parte de la doctora Farsan. Creo que vamos a poder utilizar algo de su información y permítanme compartir mi pantalla en este momento. Lo que queríamos observar en el Distrito de Atención a la Salud del Desierto, primero quisiera hablarles un poco sobre quiénes somos. Nosotros somos un distrito especial que se estableció en 1944 como para operar un centro médico que gestionamos, pero no somos los dueños. Y a través de él atendemos a la población alrededor de nuestra clínica. Nuestra misión es lograr una salud óptima en todas las etapas de la vida para los residentes de ese distrito. Y como pueden ver en este mapa, nuestro distrito cubre todo el Valle de Coachela. Y tenemos un gran interés en cuanto a lo que está sucediendo en la Laguna Salton y cuáles van a ser los impactos, así como otros factores que están impactando la salud respiratoria y tal vez algunas otras condiciones que afectan a los residentes en esta área. Y con esto en mente, nos acercamos a Paul English y a algunos otros integrantes de Tracking California para que llevaran a cabo un estudio integral de lo que está sucediendo en materia de índices de hospitalización debido a la mala calidad del aire y otros factores importantes en comparación con el oeste del Valle de Coachela. Y pudimos recolectar datos importantes que voy a compartir con ustedes en mis siguientes diapositivas. Estábamos observando o revisando las diferencias entre los índices de pobreza y los índices de hospitalización y así como las visitas y compararlas entre la parte este y la parte oeste del Valle de Coachela. Estas son las características demográficas de ambos lados del Valle de Coachela. En la primera columna tenemos los códigos postales con índices de pobreza más bajos y vemos áreas como Palm Desert, La Quinta, Anya Wells, Rancho Mirage, algunas partes de Cathedral City, así como Palm Springs. En la segunda columna contamos con residentes que tienen un índice más alto de pobreza que está por encima del 20% y todos ellos en la parte este del Valle de Coachela. Indio y algunos de estos índices que revisamos porque queríamos ver exactamente cuál es la diferencia entre estos dos valles. Y aquí tenemos una representación gráfica y como pueden ver, no solamente estuvimos revisando los índices de pobreza en ambos lados del Valle de Coachela, sino que también observamos algunas comunidades que llegan hasta Palm Springs que también sabemos que tienen algunas problemáticas de salud en el área en el que residen. y también hay otros factores que contribuyen a que la economía sea pobre en esa región. Y esta es una descripción gráfica, como les informaba, del índice alto y bajo de pobreza. Y esto es parte de los datos que voy a estar compartiendo con ustedes. Lo primero que queríamos hacer es revisar el índice de visitas al departamento, a la sala de emergencias ajustadas por edad por cada 10.000 para los códigos postales de menor y mayor pobreza del Valle de Coachela. Los de menor pobreza están identificadas de azul y los de mayor pobreza están identificadas de naranja. Queríamos revisar por qué o cuántos integrantes de la comunidad habían sido recibidos o habían visitado la sala de emergencias dentro de todas estas enfermedades. Y podemos comparar los diferentes padecimientos en el área con un índice de mayor pobreza y en el área con un índice de menor pobreza. En lo que se refiere a asma podemos ver también COPD, bronquitis, neumonía, enfermedades del corazón y algún infarto miocardio, infarto en el miocardio. Me imagino que algunas de estas cifras están subreportadas ya sea porque el individuo no se diagnosticó de la manera apropiada y pudiera de cualquier forma estar padeciendo alguna de estas enfermedades respiratorias, pero aún así hay un índice mayor de estos padecimientos en el área con mayor pobreza en el Valle de Coachela. Sobre todo en lo que se refiere a asma, COPD, bronquitis, neumonía, alguna enfermedad cardíaca e infarto al miocardio. Estos son datos para mostrar que hay diferencias entre estos dos grupos. También queríamos revisar las tasas de hospitalización y de nuevo pudimos ver las diferencias entre las áreas de menor pobreza y las áreas de mayor pobreza dentro del Valle de Coachela en materia de índice de hospitalización y de nuevo estuvimos revisando los padecimientos de asma, COPD, bronquitis, neumonía, neumonía, perdón, enfermedades cardíacas o infarto al miocardio y hay diferencias significativas entre el este y el oeste del valle y ¿por qué es esto? Porque una de estas áreas está más cerca de la Laguna Salton y esta es la conexión que queríamos identificar y las comunidades de pobreza con alto índice de pobreza tienen que estar lidiando con más número de factores que impactan a su salud en comparación con la comunidad con un índice bajo de pobreza y queríamos comenzar a colaborar con la comunidad para poder abordar algunos de los factores que están contribuyendo a estos índices altos y de alguna manera poder mitigar los impactos de salud derivados de lo que está sucediendo con la Laguna Salton y algunos otros factores ambientales dentro de las áreas aledañas a la Laguna Salton. También algo más que analizamos fueron las tasas o el índice de enfermedades en jóvenes menores a 17 años por pobreza. Hubo más visitas a la sala de emergencias debido al padecimiento de asma en áreas de mayor pobreza en comparación con áreas de menor pobreza en áreas de mayor pobreza versus áreas de menor pobreza. alrededor de 56 en 10 mil frente a 48 en 10 mil personas respectivamente. Y mucha de esta información está subrepresentada porque los residentes de distrito en áreas de mayor pobreza tienden a no ser diagnosticados con estas enfermedades porque aun cuando pueden llegar con alguna condición respiratoria o presentan problemas respiratorios muchas veces no son diagnosticados y sabemos que estas cifras por lo tanto serían mucho más altos si tomáramos en cuenta aquellos residentes de distrito que no han sido diagnosticados de manera apropiada por parte de su doctor y que no consta en su expediente. Y por supuesto que hubo más hospitalizaciones por neumonía en áreas de mayor pobreza en comparación con áreas de menor pobreza alrededor de 14 en 10 mil versus 10 en 10 mil en las áreas de menor pobreza. También queremos o queríamos llevar a cabo una análisis de los índices de enfermedad no solamente revisando los índices de pobreza sino que también queríamos revisar los índices de enfermedades por géneros. Las tasas de visitas a la sala de emergencia ajustadas por edad por cada 10 mil en códigos postales de mayor pobreza en el Valle de Coachella por género es lo que se representa en esta tabla y vimos que las mujeres generalmente presentan un índice más alto por padecimiento de asma y bronquitis mientras que los hombres tienden más a padecer problemas que tienen que ver con el corazón. Y queríamos también revisar cuáles eran las condiciones de salud entre ambos géneros y de nuevo también aquí estamos revisando los índices de visitas a la sala de visitas de hospitalización ajustadas por edad las mujeres tienen tasas más altas de POC mientras que los hombres tienen índices más altos de enfermedades cardíacas e infarto del miocardio. Y estas son las diferencias entre ambos géneros. Algunas de las conclusiones a las que llegamos a través de los datos y los hallazgos con pacientes encontramos disparidades por pobreza por género y entre los jóvenes en los datos de encuentro de pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares para el Valle de Coachela. Las visitas a la sala de emergencia así como las hospitalizaciones pueden indicar una enfermedad grave que no ha sido diagnosticada. Este análisis no evalúa enfermedades menos graves o controladas crónicamente. como síntomas uso de medicamentos u otros indicadores y algunos de los siguientes pasos en lo que se refiere a este trabajo es llevar a cabo una encuesta de muestras sobre estas condiciones incluidos los síntomas de la enfermedad y también desarrollar proyectos para abordar las disparidades y mitigar el impacto de la mala calidad del aire en la salud de nuestros residentes. y estamos haciendo esto con algunos colaboradores tales como Alianza y algunos residentes de la comunidad y estamos instalando sensores de calidad del aire para poder obtener datos hiperlocalizados a nivel local y no solamente en las áreas comunes a lo largo de la comunidad. Así es que vamos a estar obteniendo estos datos por parte de estos participantes que son residentes de la comunidad y también estamos colaborando con los distritos escolares para asegurarnos de que también revisen los datos en los días de mala calidad del aire y que protejan a sus estudiantes limitando las actividades extramores y que estén revisando el índice de calidad del aire para tener esa información y de manera proactiva tomar decisiones ya sea para enviar a los estudiantes a casa o mantener los intramuros para evitar su exposición a los contaminantes en la atmósfera y también queremos tener mejores datos porque como mencionaba anteriormente sentimos que algunas de estas condiciones están subreportadas debido a que algunos residentes de este distrito no han sido diagnosticados apropiadamente en materia de padecimientos en cuanto a las conclusiones del análisis de calidad del aire queremos continuar colaborando y como mencioné estamos trabajando en este proyecto con otros colaboradores para contar con más sensores a nivel comunitario para poder ver cómo el distrito de salud puede ayudar a mitigar los impactos en la calidad del aire que a su vez tienen impacto en la salud de los residentes de nuestro distrito y todo esto es de gran valor para nosotros sabemos que la laguna es un problema muy grande y sabemos que no vamos a resolverlo por completo pero queremos colaborar con investigadores y nuestros aliados comunitarios para trabajar con estos datos para que estos datos nos puedan guiar en la implementación y el diseño de proyectos así como intervenciones para asegurarnos de que estamos atendiendo a estos residentes que están siendo expuestos a esta mala calidad del aire quisiera reconocer a nuestros colaboradores que participaron con nosotros todos los autores así como el grupo atmosférico de Berkeley que también formó parte de todo esto muchísimas gracias vemos que ya se ha llevado una amplia investigación en el área y esto nos da esperanza el siguiente ponente es Anne Chaney es una profesora adjunta en el departamento de medicina social en materia de salud pública es la fundadora de un programa de estudios ambulatorios en la comunidad hispana y ella está a cargo de diferentes proyectos pero también es la mentora del año y no me sorprende porque hace una excelente labor comunitaria y con esto voy a ceder el uso de la voz a Diane muchísimas gracias doctor Sinclair por su presentación me da mucho gusto poder acompañarlos y compartir algo de lo que estamos llevando a cabo la plática se va a enfocar en el medio ambiente de la laguna Salton y la salud de los niños así como su bienestar además de los diferentes papeles que el doctor Sinclair ya mencionó también en colaboración con nuestros integrantes de la comunidad hemos desarrollado un un grupo que se llama Unidas por Salud cuyo objetivo es colaborar en desarrollar la capacidad de los estudiantes y los prometores a colaborar en estudios de investigación servicios de atención médica y el alcance de la salud pública en la región desértica rural del interior del sur de California y en la parte norte de la laguna Salton principalmente las comunidades de North Shore Oasis Mecca así como Salton Silly e incluí este mapa para ilustrir la conexión que tenemos en el Valle de Coachella con México la mayoría de los individuos que viven en esta área tienen lazos u orígenes de México y también quisiera mencionar que la mayoría de la gente que tiene lazos en México provienen de Michoacán y de una comunidad en Michoacán que es Perpuecha y también colaboramos con Conchita Servicios de la Comunidad esta es una organización propiedad de una mujer y un grupo de minoría y la misión es empoderar a las mujeres indígenas y de minorías para que desarrollen habilidades y la capacidad de abordar las necesidades de salud de las comunidades inmigrantes desatendidas y vulnerables y también colaboramos con UCLA y también hemos llevado a cabo equipo de trabajo con otras universidades en el estado de California y hemos comenzado a llevar a cabo trabajo en la parte oeste de la comunidad Conchita Servicios de la Comunidad supervisa un equipo de promotoras con experiencia en investigación en temas de ética en la investigación reclutamiento recopilación y análisis de datos cualitativos así como la administración de encuentras y participación en servicios de atención médica también llevamos a cabo pequeños ensayos clínicos y en este momento estamos llevando a cabo uno y las promotoras juegan un papel muy importante sobre todo alrededor de todas las comunidades alrededor de la laguna Salto que se enfoca en nutrición pero quisiera compartirles este proyecto para que estuvieran al tanto de lo que esta organización hace y como el papel de las promotoras es tan importante para los trabajadores de salud comunitarios porque su experiencia tiene que ver con lograr la participación comunitaria y esto quiere decir que pueden tener éxito con algunas comunidades marginadas porque son gente de la comunidad en quienes los residentes de la comunidad depositan su confianza y entonces la labor de la que les voy a hablar se trata de construir la capacidad de los individuos que ven aquí en mi pantalla para poder llevar a cabo la investigación y nuestra comunidad como ya mencionaba son comunidades en la parte norte de la laguna Salton sobre todo en la parte este del valle de Coachella y como ya lo mencionaban la laguna Salton originalmente o perdón o equipa o se ubica en la laguna prehistórica de Cahuilla y la historia es muy la historia es muy importante porque ilustra la manipulación del entorno principalmente la manipulación del medio ambiente debido a las actividades agrícolas sabemos que los derrames agrícolas han sido la fuente principal de agua que a su vez contribuye a la contaminación de la laguna Salton tenemos que pensar también quién vive alrededor de la laguna Salton y debido a que la laguna se está reduciendo todas las personas que viven en regiones aledañas van a estar expuestos a los contaminantes que van a ser transportados y la mayoría de las personas que viven aquí son de una comunidad purépecha muy amplia como ya lo mencionaba anteriormente además de seis mil a diez mil miembros de la comunidad purépecha que viven a lo largo de la laguna muchos de ellos hacen algo que ellos llaman la danza de los viejitos para hablar del tamaño de la comunidad en purépecha y este baile es muy importante para ellos y para la representación de su comunidad y esta danza que se lleva a cabo es una de las más grandes en Estados Unidos ya que esta es la comunidad purépecha más grande en Estados Unidos nuestra labor se ha enfocado recientemente en asma a lo largo de la laguna Salton yo no no soy un experto en materia de asma pero con el tiempo nuestro equipo ha desarrollado experiencia en asma infantil y lo que sabemos como ya se presentó por parte de uno de mis colegas el índice de asma alrededor de la laguna de Salton en la población infantil es entre un 20 y 22.4% y es dos veces más alto que el promedio nacional y para nosotros como investigadores y como practicantes de atención a la salud y residentes de la comunidad es una preocupación y como pueden apreciar en esta foto podemos ver la hija de uno de los participantes del proyecto que sufre de asma nos unimos también a la labor de Unidos por Salud y comenzamos a llevar a cabo encuestas con aquellos que se ocupan de cuidar a niños que padecen de asma y tratamos de entender la percepción de ellos en lo que se refiere a esta población después nos enfocamos en grupos y llevamos a cabo entrevistas y llevamos a cabo entrevistas focales con aquellos que se encargan de cuidar a niños con padecimiento de asma y después del 2021 al 2022 colaboramos con Dr. Will Kortner en UCR para combinar foto y voz con datos sobre la calidad del aire y la fotografía se utiliza para simbolizar las respuestas de los participantes a las preguntas de investigación y combinamos esos datos con los datos de calidad del aire y ahora nuestra labor se está enfocando en desarrollar la capacidad de aquellos que se encargan de niños con esos padecimientos y llevamos a cabo esto con promotores de la salud quisiera hablarles un poco del tipo de trabajo que llevamos a cabo y antes que nada quisiera mencionarles que la voz de la comunidad es la que guía nuestro trabajo aquí mostramos los diferentes niveles de comunidad de la comunidad en el proceso de investigación cuando pensamos en los modelos tradicionales representan están representados del lado izquierdo tal vez los investigadores obtienen retroalimentación de la comunidad pero muchas veces en las formas tradicionales de investigación así como las investigaciones son conocidos como investigadores helicóptero y algunas veces la comunicación entre los académicos y la comunidad a lo largo del proyecto y esto es lo que ha venido sucediendo en la parte este del Valle de Coachela históricamente con nosotros queremos tener una comunicación mutua y queremos contar con la participación activa de la comunidad en diferentes partes del proyecto y después queremos que la comunidad y que los investigadores colaboren en el proyecto y que las decisiones y los recursos sean compartidos esto es en el nivel en la fase en la que nos estamos enfocando en este momento y queremos avanzar hacia el hecho de la comunidad sea el líder y sea propietaria y se apropie del proyecto con la colaboración claro de los investigadores esta es una ilustración del trabajo de algunas de las promotoras que han colaborado con nuestro trabajo en materia de asma esta es parte de un letrero que creamos y como pueden ver señalamos la experiencia de las promotoras y hablamos sobre el reclutamiento así como el enfoque en la salud infantil de nuestro proyecto esto es lo que hemos encontrado a lo largo de estos han sido nuestros hallazgos a lo largo de los años y lo hemos logrado principalmente utilizando tres categorías hay niños que han estado expuestos a olores tóxicos así como polvo contaminado e incendios y aquí podemos ver cómo el polvo se acumula y después se traslada con el viento y después podemos ver los incendios sobre todo causados por las quemas agrícolas que ocurre en frecuencia en poblaciones indígenas entonces cómo afecta el cómo cómo se qué impacto tiene el ambiente en los niños y los que se encargan de su cuidado reclutamos bueno perdón lo que hemos encontrado es que la mayoría de los niños que viven en estas áreas padecen de asma y también hemos notado que hay una cantidad de niños que no han sido diagnosticados correctamente con asma y no siempre el doctor que los atiende tiene la oportunidad de darle seguimiento porque muchas veces acuden a la sala de emergencia el y por lo tanto la necesidad prioritaria en ese momento es abordar los síntomas que el niño presenta voy a mostrarles también algunas imágenes que representan las alergias que padece la comunidad infantil y sabemos que todo esto también afecta la calidad de vida porque los niños no pueden llevar una vida normal en comparación con los demás niños además de todo esto la salud mental no solamente de los niños sino también de aquellos que los cuidan se ve afectada por todo esto las condiciones crónicas de salud que padece esta población son asma alergias y sangrados nasales aquí como pueden ver es una foto que tomó la persona que estaba cuidando a este niño de un incidente de sangrado nasal y por supuesto que todo esto afecta la calidad de vida de estos niños debido a que conlleva ausencias en los escolares también los limita a estar encerrados por la mala calidad del aire afuera o porque muchas veces hay tormentas desérticas que producen polvo y no pueden estar afuera el trabajo actual que estamos llevando a cabo es un trabajo con un mecanismo de financiación que te brinda dinero para poder avanzar la colaboración y el proyecto en el que nos encontramos en este momento que tiene que ver con padecimiento de asma infantil es es el mismo proyecto que hemos venido proyecto pero le hemos cambiado el nombre luchando por una vida y quisiera compartir que como parte de este proyecto vamos a llevar a cabo una serie de pláticas y capacitaciones ya llevamos a cabo la primera y vamos a llevar a cabo la siguiente la siguiente semana y va a estar enfocada en en usos de los servicios de salud y será presentado por Gabriela Ortiz y Nancy del Castillo y esta va a ser una plática muy importante una de las cosas que hemos aprendido es que hay muchas muchas personas que no pueden cruzar muchas personas que están al cuidado de niños con este padecimiento prefieren cruzar a Mexicali y utilizan servicios médicos dentro de México pero los invitamos a ser parte de estas pláticas y también contamos con una serie de capacitación para construir capacidad comunitaria en en diferentes temas esta es mi información de contactos si están interesados en saber un poco más de este proyecto u otros proyectos consideren por favor seguirnos escaneen el código QR que los va a llevar a nuestro portal de internet que actualmente está bajo construcción y con esto concluyo mi presentación muchísimas gracias gracias doctora Chaney ha sido una excelente presentación realmente me gustó la honestidad en cuanto a la participación comunitaria y la manera de reconocer que la voz de la comunidad tiene que ser siempre el centro focal de nuestros proyectos y con esto ahora voy a presentarles a Sandra Sandra es residente ella trabaja con Alianza pero también comenzó y es la líder del grupo de padres de familia del valle de Coachela que es un grupo que aboga por equidad para los niños dentro de los distritos escolares en el área también trabaja en distintos proyectos y también trabaja de la mano con la doctora Chaney también trabaja con Alianza en algunos otros proyectos siempre tiene algo maravilloso que decir y por eso es que le invitamos para que nos compartiera su perspectiva local me envió ya su presentación por lo que voy a compartir mi pantalla para poder compartir su presentación en Google Slides y si fueras tan amable de solamente irme indicando Sandra cuando tenga que pasar a la siguiente diapositiva y con esto cedo el uso de la voz a Sandra Ramírez adelante Sandra yo voy a hablar en español así que si alguien necesita traducción en inglés se pueden comenzar a conectar con las instrucciones que les dieron al principio abajo está el ícono como el mundo entonces los que no puedan hablar español y que necesiten la traducción en inglés se pueden poner ahí usted me avisa doctor estamos listos para escuchar así es que adelante adelante Sandra tiene su micrófono parado allá lo prendió adelante mi nombre es Sandra Ramírez yo soy residente del este del Valle de Cochela como dijo el doctor Sinclair yo soy ama de casa tengo cuatro niños y tengo más de 20 años viviendo aquí en el este del Valle de Cochela y la parte que me tocó a mí es darle un poquito de perspectiva un poquito de contexto más a detalle de cómo es que nos como nosotros como residentes verdad cuáles son las inequidades o situaciones de vida que pasamos el día a día una de las cosas que nosotros tenemos doctor Sinclair can you present the first picture please thank you yo lo que yo hice fue mostrarles un poquito de cómo es que aparte de a pesar de las inequidades injusticias de el ambiente del medio ambiente que tenemos aquí en el este del Valle de Cochela aún así nosotros como como residentes buscamos la manera de cómo nosotros podemos luchar verdad cómo nosotros podemos unir esfuerzos y de esa manera nosotros pedir lo que necesitamos porque pueden venir muchas personas de muchas partes del estado pero nadie más que nosotros que vivemos aquí en la cerca de la laguna y que todos los días estamos viviendo el día a día ya sea los olores ya sea cuando a veces hay quemazones que son clandestinos ustedes saben cómo los niños ni siquiera pueden ir a la escuela por cómo está el medio ambiente entonces quiero dar primero las gracias al equipo por haberme dado esta oportunidad y los residentes que están en este momento aquí en esta presentación créanme que van a ser representados por mí y lo voy a hacer de la mejor manera una de las cosas que nosotros tenemos aquí en el este del Valle de Cochela pues es que más bien que no tenemos necesitamos muchos espacios espacios que nos provean aire acondicionado espacios donde nosotros podamos reunirnos como pueden ver las fotos que vamos a estar viendo ahorita la mayoría son de fotos que hemos tomado al aire libre porque a pesar de que tengamos los climas de este lado del este del Valle de Cochela son muy extremos cuando hace calor es muy fuerte y cuando hace frío pues de igual manera está es muy frío pero aún así nosotros como residentes nos unimos para hablar no solamente de lo que queremos ver sino cómo lo queremos ver y en una de estas juntas en muchas de estas reuniones siempre planeamos a dónde tenemos que ir dónde tenemos que hablar cómo lo vamos a decir next picture please yo le voy a estar todas estas fotos que están viendo ustedes son solamente fotos de de nosotros verdad esta es una escuela que nos prestaron porque nosotros tenemos que de alguna manera tocar puertas de ver cómo se nos abren esos espacios para tener una pues una reunión más amena donde se provea el aire acondicionado o lo que necesitemos y las mamás que ustedes están viendo en estas fotos ellas son de alguna manera abogadoras por su comunidad porque cada una de ellas son de diferentes de diferentes ciudades o diferentes pueblitos verdad porque el este del Valle de Cochela se conforma por solamente ciudades no incorporadas pequeños pueblitos algunas son de oasis termal meca north shore y nosotros pensamos que el hecho de que desert shores o salton city pertenezcan al valle imperial eso no nos hace que nosotros no los no los podamos incluir nosotros pensamos que podemos ser un solo Cochela y por eso es que nos estamos extendiendo hasta allá next picture please entonces qué es lo que nosotros pasamos el día a día pues yo desde que llegué a este país escuché rumores verdad que que se iba a limpiar la laguna que íbamos a tener un mejor medio ambiente a lo que yo como madre de familia y miembro de la comunidad he visto que pues han han habido muchas promesas desde que yo llegué hace más de 20 años pero quiero agradecer a las organizaciones que están ahorita haciendo algo que ya se ve no solamente las organizaciones locales como Alianza u otras organizaciones sino también por ejemplo veo que el estado ya está tomándonos más en cuenta para mí eso es algo muy esperanzador porque nosotros como madres de familia yo por ejemplo tengo un hijo que tiene asma tengo mi niño el tercer tengo cuatro hijos y el tercero de mis hijos él cuando iba a la escuela cada rato me llamaban porque estaba sangrando y así simplemente de repente entonces hay muchas enfermedades que todavía no estamos seguros si es por el salto en sí o el medio ambiente que tenemos porque pues vivemos en un desierto ¿verdad? y hay muchos factores que influyen para tener un medio ambiente que no es muy saludable next picture please entonces yo estoy aquí para dar la perspectiva de cómo muchas de las mamás que están en estas fotos están pasando lo mismo que yo las preocupaciones de cómo es que nosotros tenemos muchas inequidades ¿verdad? tenemos muchas cosas que influyen para un medio ambiente no muy saludable los expertos ya lo dijeron ya dieron los números y todo pero yo como vivo aquí yo lo puedo ver que pues a cada rato hay quemadero hay quemazón clandestina como hay veces que se han tenido que cerrar las escuelas porque los rancheros con sus químicos que ponen para sus plantas o para su agricultura a veces lo ponen a deshoras donde los niños pueden oler esos químicos y eso no es muy saludable yo por ejemplo puedo dar mi experiencia cuando yo llegué a este país yo no tenía ninguna alergia pero llegué aquí y pues desafortunadamente me empezaron a salir granitos alrededor de todas las coyunturas de mi cuerpo y resulta que yo era alérgica yo soy alérgica bueno era porque parece que ya no me salen era alérgica a los químicos que se echaban en el campo específicamente al azufre porque pues yo nunca había trabajado en ese tipo de campos y la verdad aquí como nosotros vivemos no nos queda de otra más que estar haciendo lo que lo que se presente porque tenemos que igual pagar la renta y todo entonces a veces en los espacios cuando la gente no va no es que no les interese su salud no es que no les interese ver algo diferente es que lo que nos queda es acoplarnos otra de las cosas que quiero comentar es que cuando yo llegué también hay una planta que está cerca de Meca yo llegué al pueblo de Meca a vivir a Meca y una de las cosas que me di cuenta es que esa planta olía a palomitas no sé si alguien viva cerca de Meca que estén aquí pero todos los días olía a palomitas y específicamente por las tardes entonces yo yo pensaba que era una fábrica de palomitas pero no alguien me comentó que la verdad es que pues no es una planta de reciclaje y creo que muchas de las cosas que yo estoy diciendo ya en algún momento se han dicho verdad pero es importante que nosotros hagamos eco y sigamos diciendo qué es lo que queremos queremos que se tome en cuenta este lado del este del Valle de Cochela porque la mayoría pues somos de bajos ingresos la mayoría somos agricultores o hablamos español y la mayoría yo lo que he visto somos mexicanos casi no me ha tocado ver gente de otras nacionalidades somos mexicanos y lo otro es que somos personas de color entonces no sé por qué pero tenemos todas las cosas que influyen para tener un ambiente muy tóxico entonces el hecho de que nosotros tengamos todas esas o tengamos todo eso de que somos de color hablamos español somos de bajos ingresos eso no nos hace menos merecedores verdad de tener o aspirar o luchar porque nuestros hijos que van a estar aquí y que son las generaciones futuras tengan un medio ambiente más saludable otra de las cosas que también quiero comentar es que personas del grupo de mamás que comparto o mis vecinos también personas que conozco parece que tienen los mismos problemas que yo o se quejan de lo mismo verdad de que pues no no hay mucho acceso a la salud desafortunadamente nosotros tenemos muchas personas que viven en la sombra porque son personas que no tienen un seguro social o que no tienen un estatus legal entonces al momento del censo todavía les da miedo hacerse contar porque tienen miedo a represalias tienen miedo a que alguien les diga algo o a que si en una en una casa las casas son multifamiliares aunque no tengan el espacio viven hasta dos o tres familias para poder alcanzar para poder sostenerse entonces por eso es que nos hacen contar pero yo siempre he pensado que nosotros ya estamos listos para tener una clínica grande o un o un este un hospital del condado se puede poner del lado de North Shore o en Meca donde en Meca muchas personas van ahí o del otro lado que viene siendo en la Chapala a los que conocen el área es acá por Termal entonces son esas son esas muchas de las de las necesidades que tenemos porque si nosotros expresamos lo que tenemos verdad de que no hay mucho transporte transporte público desafortunadamente también esa es otra de las cosas que ya están quitando las líneas del camión ya no están yendo tan seguido a North Shore y eso influye también para que las personas pues la salud el estrés la salud no sea muy óptima y el estrés pues aumente todavía más este también lo que quiero comentar es de que el Salton si hubiera debería de ser un lugar recreacional desafortunadamente todavía faltan muchas cosas para que se pueda hacer porque eso influiría también mucho a la salud emocional a la prevención de sobrepeso para las personas que podemos tener acceso ahí y lo otro es que también cobran verdad el parque que tenemos el parque estatal que está adelantito de North Shore mucha gente todavía no sabe que existe pero ese parque necesita un poco de revitalización para que pueda ser un espacio donde nosotros los comunales las personas que vivimos alrededor de la laguna podamos ir y podamos disfrutar y sobre todo tener nuestros hijos que puedan tener un espacio donde desestresarse donde desarrollarse y donde practicar su deporte otra de las cosas que también nosotros pasamos como personas aquí del este del valle de Coachella es que como dije anteriormente no hay mucho acceso a la salud entonces a veces recolectar la DARA o recolectar los datos perdón estoy hablando en español recolectar los datos de las enfermedades que aquejan a la comunidad tal vez a veces no es tan factible porque las personas que no tienen papeles y que son de bajos ingresos difícilmente van a ir a una van a viajar hasta Coachella que es Omeca que es la clínica más cercana para los que viven de este lado del este o van a ir hasta Indio porque a veces no no solamente es el hecho de que no tienen un ingreso que les pueda sustentar una visita al doctor sino también a veces es que ni siquiera tienen transporte entonces todo es como un efecto dominó si nosotros no tenemos una cosa nos afecta todo lo demás y otra de las cosas también es que por ejemplo en North Shore verdad este tenemos un el lugar donde aparentemente es un lugar donde las personas pueden ir a hacer sus ejercicios o los niños pueden ir a hacer como un parque recreacional no exactamente un parque pero y también hay un parque pero todo está tan lejos las casas están tan retiradas no hay banquetas entonces difícilmente yo como madre no me gustaría caminar en un lugar donde no hay banquetas porque la banqueta lo protege a uno como peatón para que los carros mantengan su distancia o se pongan en el camino donde deben ir y otra de las cosas que nos aqueja también aquí a nosotros es que pues no hay muchas guarderías también hay muchas cosas de verdad yo creo que yo no acabaría con los 12 minutos que me dieron para para decir las necesidades pero lo que nosotros yo lo que quiero decir es de que recalcar más bien y resaltar que nosotros como comunidad si estamos conscientes de lo que necesitamos y tratamos de aprovechar los espacios este espacio que están viendo ahorita a ustedes es el parque de Desert Shores es solamente una sombra y hay como dos o tres juegos ahí que obviamente también se necesita una revitalización algo que sea más atractivo algo que haya un lugar donde se puedan poner las bicicletas una cosa que se puedan usar las patinetas porque todo es pura tierra el cemento es bien poquito entonces nosotros queremos dejarles saber a las personas esta es una foto que ok gracias nosotros estamos tratando de buscar espacios donde no solamente sea un lugar donde nosotros charlemos de cuáles son nuestras necesidades cuáles son nuestras inquietudes sino también un momento de desestresarnos porque como dije anteriormente desafortunadamente no se han creado muchos programas alternativos para nuestros jóvenes y para nosotros los padres también porque también nosotros nos cansamos necesitamos un lugar entonces nosotros tenemos que andar tocando puertas buscando lugares donde se nos dé la oportunidad de hacer algo recreacional algo que sirva para los los residentes que como dije anteriormente no solamente escuchar las charlas comunitarias de qué es lo que está pasando o cómo se sienten sino también un momento de compartir comunidad crear comunidad y a la misma vez también sirve de un poco de desestrés desestresarse uno mismo pensando en la salud mental en la salud emocional nosotros tenemos la esperanza de que algún día seamos escuchados y poco a poco yo sé que no es todo de la noche a la mañana yo sé que todo es un proceso y hay muchos permisos y hay muchas cosas que se tienen que cumplir antes de cumplir una meta o poder realizar lo que nosotros como comunales queremos ver y todo esto también es pensando no solamente en nosotros sino en las generaciones futuras ¿verdad? que es lo que le vamos a dejar a ellos o que es lo que nosotros estamos creando más bien para ellos porque nosotros podemos decir que son las generaciones futuras pero la verdad es que son las generaciones de la hora de la hora porque ahora esos niños esos jóvenes necesitan un lugar donde un lugar seguro donde ellos puedan interactuar donde ellos puedan hacer algo alternativo no solamente en la casa y como les dije los pequeños pueblitos hay muchas cosas que están necesitando a veces por ejemplo la comunidad de North Shore tiene el mismo código postal de Meca entonces uno pensaría que tal vez por eso también la comunidad de North Shore no ha crecido en su totalidad o no se han llevado más recursos a esa comunidad necesitamos allá necesitan por ejemplo el alumbrado público las banquetas el desagüe muchas cosas que se necesitan y yo estoy agradecida con la organización también de Alianza que el doctor Sinclair es parte de ese equipo de la justicia ambiental donde se está creando una manera de no solamente identificar los problemas sino una solución a largo plazo porque podemos decir vamos a hacer un evento vamos a hacer esto pero lo que queremos en ese grupo de justicia ambiental es que se cree algo que las generaciones futuras también van a van a favorecer o se van a beneficiar también he sido parte de los espacios con la doctora Cheney he colaborado con ella en las investigaciones haciendo los focus group recolectando encuestas y en diferentes proyectos lo cual todo eso para mí como les digo es muy esperanzador para que todo todo lo que todo lo que nos aqueja en algún momento nosotros podamos decir ok tenemos lo que necesitamos y vamos a hacer uso de ello y yo vivo yo vivo yo viví en Meca actualmente vivo en Coachella pero yo voy mucho para Meca para North Shore entonces yo puedo ver verdad cómo es que las comunidades todavía seguimos en necesidades todavía también hay muchos ranchos donde no tienen un pozo que tenga un filtro de agua y los residentes de ese rancho o ese parqueadero de trailers están teniendo que hacer uso de esa agua que está muy contaminada con muchos metales pesados y lo que también yo he visto verdad es de que hay muy poco muy poco acceso a tener una vivienda no solamente a rentar pero todos cuando nos venimos a este país venimos con el sueño americano de algún día tener algo propio ya sea una trailer sea una casa pero desafortunadamente como volvemos a lo mismo la el ingreso o la razón de que somos de bajos ingresos pareciera que el sueño americano se hace una pesadilla porque es algo muy lejano de poder alcanzar este también otra de las cosas que como no hay programas alternativos para los jóvenes en ninguna de las comunidades o hay muy pocos o están muy lejos o muy limitados que a veces eso es lo que pasa que los por ejemplo en el Boys and Girls Club piden muchos requisitos para que los jóvenes puedan ser parte de y ahora en los pocos Boys and Girls Club que hay aquí uno en Coachella y uno en Meca si alguien no tiene carro pues definitivamente no va a poder llevar a su niño ahí entonces nosotros creo que el gobierno las entidades las organizaciones se tiene que hacer algo más intencional de que todos esos pequeños parqueaderos de trailers que pertenezcan al pueblo que pertenezcan tienen que ser tomados en cuenta y de verdad intencionalmente hacer algo para que esos jóvenes esos niños tengan un espacio otra de las cosas que también desafortunadamente pasa es que la mayoría de las personas del este del Valle de Coachella trabajan en la agricultura en el campo pero la realidad es que cuando uno va a la tienda pues está muy cara la verdura está muy caro todo entonces siempre se van a ir a la opción de agarrar algo más barato aunque no sea lo más saludable y otra de las cosas es de que hay muy pocas tiendas y las tiendas pues suben los precios muy altos entonces esa es otra cosa que el comer saludable se hace también inalcanzable por la falta de inversionistas que quieran poner tiendas en los pueblos que están más lejanos de la ciudad y así las personas que no tienen carro puedan ir a esa tienda y puedan realmente comer una comida saludable porque es hasta un poquito irónico que las personas que plantan y cosechan las verduras y los cítricos la fruta no puedan comerla porque no la pueden comprar porque no está al alcance de su bolsillo y también este es el en el parque que les bueno quise mostrar un poquito de fotos porque yo puedo decirle muchas cosas pero me quise enseñarles cómo es que se están haciendo muchos esfuerzos en la comunidad esta fue una junta que tuvimos allá en el parque en el parque estatal de aquí de adelante de North Shore esas plantas que están en medio son plantas naturales son plantas de la región y ahí se hizo esa reunión para igual preguntarle a la comunidad qué le gustaría ver en ese parque verdad para que se haga un poco atractivo eso fue el año pasado ha sido es un poco lento el proceso pero tenemos esperanza que pues sí lo podamos ver y otra de las cosas también es que nuestras personas que son de la tercera edad a veces viven con familias que pues no los tratan muy bien o no les hacen mucho caso entonces esa es otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que cuidar a nuestros abuelitos y aunque la gente pues se dedica trabajando hay personas que tienen hasta dos o tres trabajos por la misma razón de que de alguna manera tienen que sustentar pues no solamente su renta su casa su comida la gasolina todo lo que lo que implica mantener un hogar y a veces no es que no quieran hacerle caso a los niños o no es que no quieran hacerle caso a los ancianitos es que la verdad es algo que pues ellos tienen tenemos que todavía o tienen verdad de alguna manera que traer el pan a la mesa de su casa entonces hay muchas yo diría que podemos comenzar por limpiar la laguna por tener una este es ok gracias por esta foto esta foto es una muestra de que aún así como está la laguna con todos los olores y todo nosotros tratamos de hacer uso ese es un a un lado de la laguna no es un espacio en específico simplemente a un lado de la laguna donde encontramos un lugar donde estacionarnos y ese evento pues lo hicimos a manera de lunada igual como dije fue una charla bajo la luna tenemos que tratar de idear cosas atractivas para la comunidad y que disfruten y que traten de conocer los lugares porque hay personas que están aquí y no conocen entonces no solamente es crear comunidad sino también es disfrutar de lo que ya tenemos entonces si ya lo estamos disfrutando así como está imagínense si lo tenemos con más atracciones o que ya no huela tanto no sé yo sé que esto es a largo plazo y eso también esto es en fuimos caminando a la laguna para ver qué podemos hacer creo que nosotros estamos con toda la intención de realmente ver los cambios ver los cambios y aunque se ve un poquito tosco todo ese lugar pero es muy muy este muy satisfactorio disfrutar verdad de caminar y tener contacto con la naturaleza porque yo creo que para poder querer cambiar algo o poder querer ver algo diferente primero tenemos que conocer conocer lo que tenemos entonces por eso nosotros nos hemos dado a la tarea de ir y caminar ok qué es lo que tenemos qué es lo que necesitamos y cómo lo queremos entonces no sé doctor Sinclair usted me dice si me estoy pasando porque yo puedo hablar mucho oh ok Sandra thank you you're welcome I think we we probably need to go to question ok Sandra muchísimas gracias pero creo que en este momento tenemos que pasar a la sección de preguntas y respuestas pero me encantó ver estas fotografías pero sobre todo me encantó ver la resiliencia que tiene su comunidad y con esto creo que tenemos que pasar a preguntas y respuestas hubieron muchos comentarios mientras estuviste hablando Sandra si es que pasemos ahora a la sección de preguntas y respuestas y pensé si los panelistas pudieran encender sus cámaras vi que hubieron muchísimas preguntas sobre diferentes temas así es que voy a tratar de dejar de compartir mi pantalla hay un icono con la función de abordar las preguntas y respuestas entonces vamos a comenzar a abordar algunas de las preguntas que nos han hecho este seminario en línea debía haber terminado a la una y media pero me puedo quedar hasta las dos por lo que si tienen que retirarse por favor háganlo pero yo voy a continuar te parece bien Michael si eso es fabuloso vamos a abordar las preguntas y respuestas ok aquí hay algunos puntos de diálogo hay diferentes preguntas o diferentes temas regresando a algunos de los temas de salud todos estamos o abordamos diferentes temas pero algo que había preguntado sobre un par de cosas distintas bueno lo que esta pregunta lo que esta persona preguntó es si has revisado respuesta infantil ante las toxinas o efectos del nacimiento o abortos espontáneos alguien también pregunta sobre hay una pregunta sobre los contaminantes en relación a sus síntomas no sé si alguien pudiera hablarnos sobre alguno de estos temas yo puedo hacer un comentario por parte de nuestros estudios no hemos revisado estas condiciones algunos son relativamente raros y puede ser difícil estudiar algunas de estas condiciones sin contar con un estudio más grande pero creo que es una excelente pregunta y tal vez es algo que debamos abordar tal vez buscar datos a nivel nacional para ver cuál es el impacto por ejemplo de alguno de estos plaguicidas o pesticidas yo también pudiera comentar que nuestro equipo no se ha dedicado al estudio específico de estos temas pero tenemos una parte del proyecto que se enfoca en nutrición en bebés de meses pero sí aborda algunas preocupaciones que tienen que ver con algunos padecimientos de bebés en este grupo etario nosotros tampoco revisamos datos sobre esos temas como ya se mencionaban algunas de sus condiciones son algo raras por lo que no consideramos revisarlas la siguiente pregunta fue por parte de John Armstrong y el doctor David Lowe habló de lo que se llevó a cabo en abril en 2020 a 2022 y que había un componente bacterial dentro de la laguna Salton y el siguiente verano también se mencionó después se mencionó que provenía de la alfalfa de algunos lugares de engorda y pregunta si ustedes tienen conocimiento o conocen algo más sobre este tema yo a manera personal no escuchado mucho más de lo que esta persona menciona en su pregunta ¿alguno de ustedes sabe un poco más sobre este tema? bueno entonces vamos a poner esta pregunta como una que voy a tener que hacerle llegar a Dr. y por lo pronto no la podremos responder la siguiente pregunta es sobre el agua contaminada y después utilizamos esa agua para mitigar la contaminación atmosférica alguien tiene algo que comentar llevamos a cabo un estudio hidrológico recientemente y subimos un diálogo breve sobre agua subterránea y pero no tengo más que mencionar no sé si sería una mejor idea enfocarnos a las preguntas de salud ok aquí hay otra participante que está preguntando qué datos en materia de salud pública son los que más se necesitan qué es lo que más necesitamos saber qué es cuáles son los datos más importantes en materia de impactos a la salud por contaminación atmosférica y creo que vamos a comenzar con Sandra cuáles son los datos que necesitamos con mayor urgencia en cuanto a contaminación atmosférica yo creo que los datos son precisamente de los residentes porque podemos nosotros ver el aire pero no sabemos que lleva el aire y nosotros yo creo que basado en lo que los residentes pueden decir cuáles son sus síntomas cuáles son sus qué es lo que se presenta en diferente tiempo no sé si puede ser en una lluvizna porque a veces cuando llueve desafortunadamente es cuando la laguna que el subsuelo todo lo que está en el subsuelo abajo en la tierra es lo que sale con los vapores después de una lluvia entonces yo diría que basado en lo que los residentes digan porque nosotros podemos asumir o los científicos pueden asumir que es lo que ellos basados en su conocimiento piensan pero realmente creo que siempre tiene que estar por delante la experiencia en el pasado en diferentes tiempos gracias excelente respuesta gracias Sandra alguien más que quisiera contribuir a responder esta pregunta si yo también diría que dentro de algunos de los datos que compartí con ustedes el día de hoy y que algunos de mis colegas también presentaron creo que se mencionó el las enfermedades o padecimientos que están subreportados eso quiere decir que tal vez nos podemos enfocar en eso para implementar una mejor información en cuanto a quienes padecen de esto o encontrar una manera de que se diagnostiquen yo he venido haciendo ciencia comunitaria por algún tiempo y tratando de tomar liderazgo o tratando de brindar el liderazgo a los integrantes de la comunidad se conlleva un proceso para llegar a ese punto una de las cosas que iba a mencionar es más allá bueno hay muchísimos temas que pudiera mencionar pero hay un proyecto de ley que está por surgir y creo que los residentes de la comunidad pudieran acercarse a la oficina de Eduardo García para que le indiquen qué es lo que a ellos les gustaría que este estudio incluyera he escuchado muchas cosas por parte de los residentes de la comunidad en cuanto a lo que debe incluir una encuesta pero todo esto tiene que ser con un central enfoque en la comunidad yo también quisiera añadir que el estudio de doctor Farson es muy importante porque hace argumentos de que hay de que claramente existe un problema alrededor de la salud respiratoria sobre todo en la población infantil de acuerdo a los datos con los que contamos y quisiera quisiera impulsar esta idea porque ya sabemos que este es un problema ya pudimos establecerlo como tal y tenemos que establecer soluciones se han llevado a cabo muchos diálogos en cuanto a cómo cambiamos el ambiente cómo cambiamos la laguna Salton y esto ha venido sucediendo por muchos años pero lo que no ha sucedido es cómo podemos preparar a nuestro sistema de salud cómo preparamos a nuestros doctores para reconocer los diferentes tipos de asma cómo los capacitamos para que entiendan cómo el medio ambiente puede tener un impacto en los residentes que viven alrededor de estas áreas cómo podemos llevar a cabo ensayos clínicos porque tenemos que saber qué es lo que se encuentra dentro del organismo de estos niños que padecen de estas condiciones y creo que tenemos que pensar de qué manera podemos intervenir que sean de beneficio para que los residentes de la comunidad puedan ser mejor diagnosticados que reciban mejor tratamiento etcétera yo yo doctora cheney estoy de acuerdo ya contamos con datos en abundancia en cuanto a esta problemática en particular así es que debemos sostener un diálogo sobre esto porque nosotros por ejemplo como distrito de salud estamos muy interesados en este tema entonces doctora farsana o doctora cheney doctor sinclair quisiera tal vez llevar a cabo una reunión para encontrar soluciones o esfuerzos de mitigación perdón para que de manera colectiva podamos encontrar soluciones porque para que podamos de manera conjunta buscar subvenciones para realmente poner intervenciones porque no queremos continuar estudiando y estudiando y estudiando porque vamos a llegar a la misma conclusión tan importante que ya es parte de nuestros hallazgos que es que la población infantil sufre de un impacto muy fuerte debido a lo que está sucediendo alrededor de la laguna Salton creo que es algo importante de mencionar porque se han llevado a cabo muchos estudios y pienso que algunas veces cuando pienso sobre algunos estudios que se han llevado a cabo también pienso en qué podemos hacer para encontrar la causa pero tal vez esa no sea la pregunta en la que nos tengamos que enfocar tal vez tengamos que primero afrontar lo que ya está sucediendo antes de encontrar qué es lo que lo provoca y creo que han hecho algunas menciones importantes a este respecto estas son conversaciones que no sucedían hace algunos años el nuevo enfoque en la salud pública creo que ha jugado un papel muy importante y creo que contamos muy buena evidencia pero esta se tiene que traducir a política pública y tenemos que pensar en qué es lo que podemos hacer que suceda a nivel estatal a nivel escolar y una de las cosas que hemos pensado es que estamos hablando de la laguna salto pero también estamos hablando de plaguicidas o pesticidas también estamos hablando de quemas agrícolas son muchas cosas entonces que han creado esta carga con la que tienen que vivir estas comunidades y la tenemos que pensar en las métricas que hemos utilizado porque hemos utilizado por ejemplo la herramienta pero tal vez no ha podido capturar en su totalidad la la complejidad del problema fabuloso creo que hay mucho que podemos hacer sobre eso creo que aún necesitamos perdón de más datos y más intervenciones pero si nos acaba el tiempo quisiera decirles que vamos a guardar todas sus preguntas y con mucho gusto les podemos enviar correos electrónicos con respuestas pero voy a seguir en orden la siguiente pregunta es de Pat Holling has colaborado con más allá de pesticidas o plaguicidas o con abogados ambientales para abordar las disparidades en el medioambiente yo personalmente no he hecho nada en la parte este del valle de Coachella y en lo que se refiere a esos grupos pero la doctora Chaney unió el estudio de chamaco del valle central y creo que se llevaron a cabo algunos estudios sobre plaguicidas o pesticidas que revisaron la calidad del aire y el impacto de los plaguicidas o pesticidas pero creo que aún no se genera el informe sobre esto no sé si alguien más tenga algún comentario que hacer a este respecto pasemos a la siguiente pregunta por parte de Roger ha habido algún estudio que muestran exactamente de dónde viene la contaminación atmosférica por ejemplo si todos los contaminantes vienen de la playa expuesta por la reducción de la laguna Salton o si vienen de algunas otras fuentes alguien quiere responder yo puedo hacer mencionar algo sobre esto creo que estos son datos que estamos actualmente recolectando y analizando pero creo que hay evidencia de que hay diferentes fuentes que están contribuyendo a la calidad del aire en el valle de Coachela así como en el valle imperial y creo que todavía tenemos que revisar las contribuciones de cada una de estas fuentes pero eso es algo que todavía estamos trabajando para enlazarlo con los datos con los que contamos en materia de salud pero es algo que todavía no terminamos de llevar a cabo muy bien la siguiente pregunta es for jasmine estoy interesada en saber si los investigadores han confirmado la presencia de toxinas en las partículas de la playa expuesta en la laguna Salton y apreciaría una respuesta jasmine no no sé cuál es el informe al que haces referencia de UCR pero sé que se hizo un informe por parte de de la junta de calidad del agua regional que mencionaba algo sobre sinobacterias no sé si mencionaba sinotoxinas pero si mencionaba en su estudio sino bacterias que se habían encontrado ok otra pregunta que acabo de recibir y esto esta pregunta es alguna idea por parte de litio y de las actividades para hacer excavaciones para extracción de litio creo que esa es la pregunta del millón de dólares eso es parte de la investigación que se va a llevar a cabo y que con las diferentes empresas porque tienen que asegurarse de que se lleven a cabo estudios de impacto ambiental para tener una idea no solamente de los impactos de la salud en los residentes aledaños y de manera general así es que es algo que aún no se determina según creo yo si el litio es definitivamente un tema en boga en boga perdón en este momento es un tema popular y controversial al mismo tiempo quisiera añadir que yo creo que no sabemos mucho en cuanto a actividades de minería o extracción pero sé que se va a llevar a cabo mucha construcción y todas estas toda esta construcción de infraestructura para poder llevar a cabo la extracción de litio son las que de primera instancia van a provocar contaminación alguien mencionaba que se va a llevar a cabo un seminario en línea sobre litio el próximo mes y Jasmine me corrigió y me dijo que no se hizo un informe por Jess Recy pero se hizo por parte de investigadores de UCR yo no he escuchado sobre ese informe estás familiarizada con ese estudio no ok yo estoy interesado si es que anda por ahí o lo puedo encontrar ok hay muchos otros comentarios y muchos temas que pudiéramos abordar en este momento pero lo que me gustaría lo que me gustaría escuchar es la resiliencia de Sandra y los integrantes de su comunidad y las diferentes estrategias que tienen para lidiar con la problemática y la pregunta que hacía mi colega que es algo que podamos hacer actualmente mucha gente preguntaba o mencionaba sobre filtros de aire en las escuelas o en los hogares pero que hay de la atención a la salud clínicas de salud cuáles son algunos ejemplos de soluciones que pueden ser llevadas a cabo en este momento contamos con muchísimos datos pero cuáles son algunas soluciones en las que podemos comenzar a trabajar en este momento en que entramos nuestros hallazgos de un estudio que se llevó a cabo durante la pandemia es que el uso de cubrebocas es muy muy efectivo en reducir cualquier condición o padecimiento respiratorio así que es que que nuestros hijos usen cubrebocas puede ser una solución y sé que se está llevando a cabo un proyecto para crear sistemas de filtros de aire a través de algo que ha aprobado se ha demostrado que es muy efectivo e incluso por encima de los sistemas comunes de manufactura comunes de filtración de aire y se va a llevar a cabo un estudio antes y después de la instalación de estos sistemas de filtración de aire para tener algunos datos y si quieren saber algo más al respecto por favor con toda libertad pónganse en contacto conmigo ya terminamos de recluir de reclutar gente para este estudio pero de cualquier forma pónganse en contacto conmigo también la doctora Farsan también compartió un enlace con un infográfico en cuanto a cómo hacer estos filtros pero también pónganse en contacto con la doctora Cheney porque tiene mucho más experiencia que yo en esto en cuanto a clínicas médicas contamos con una unidad móvil financiada por el distrito de salud y si hay algún interés de que se despliegue esa unidad móvil alrededor de la laguna Salton para llevar a cabo examinaciones para niños con mucho gusto podemos hacer que esa unidad clínica pueda llegar a estos lugares si estamos en el proceso de desarrollar una segunda unidad clínica y de contar con un equipo médico para poder contar con estas dos unidades móviles que podemos hacer llegar a sus comunidades por favor pónganse en contacto conmigo y con mucho gusto veremos que podemos hacer para que esta unidad móvil llegue a sus comunidades es la una cincuenta y cuatro por favor hagamos nuestros comentarios de cierre comencemos de nuevo bueno comencemos contigo Alejandro ya que estás hablando en este momento solamente quiero agradecer a los panelistas a Michael a ti y a todos los que nos acompañan así como a los participantes por hacernos las preguntas por estar interesados en el bienestar de los residentes de su comunidad y creo que ahora tenemos que dar el siguiente paso y colaborar con todas estas organizaciones en diferentes estudios para ver qué podemos hacer de manera colectiva y poder utilizar algunos de nuestros fondos internos que ya han sido asignados bajo salud ambiental para abordar algunas de estas problemáticas tales como asma infantil así es que cualquier colaboración o alianza también contamos con un programa de subvenciones y los podemos ayudar o guiar para completar solicitudes solicitudes y muchas gracias Ana adelante solamente gracias por haberme invitado a ser parte de este seminario y con mucho gusto puedo compartir el trabajo que estamos llevando a cabo y por favor pónganse en contacto conmigo y doctora Farsan sí muchas gracias de nuevo a los organizadores aprecio mucho la conversación y el enfoque en la salud porque es algo crítico y es una pieza clave dentro de esta problemática y el nivel de participación ha sido fantástico y la verdad es que me encantó escuchar las diferentes perspectivas de los diferentes ponentes y también sientas en libertad de ponerse contacto conmigo si tienen cualquier comentario o pregunta Sandra es tu turno ahora gracias pues sí un llamado no solamente a la comunidad sino a las a los a las diferentes organizaciones que están aquí presentes y entidades que el ecosistema también incluye a las personas los seres humanos que estamos aquí y aunque todavía nos estén dando índices o indicaciones de que hay personas que están pereciendo a raíz de la contaminación yo creo que no tenemos que esperarnos verdad porque no solamente es la flora y la fauna sino los seres humanos que estamos viviendo alrededor y creo que me parece una muy buena idea que se estén haciendo este tipo de webinars donde se le pueda dar la oportunidad a la comunidad y esperanza para que sepan que algo está pasando algo se está moviendo para tener un mejor clima para que los residentes que vivemos acá en este lado tengamos esperanza de que tengamos de que nuestros hijos se amenoren los aquejamientos de la sangre nasal los ataques de asma las alergias que hay muchas entonces yo siempre pienso que todos los que estamos alrededor de la laguna no le hace que seamos diferentes ciudades diferentes condados creo que somos todos una sola comunidad una comunidad de seres humanos que aquí estamos y no nos vamos a ir y lo que necesitamos es unir esfuerzos y crear un medio ambiente saludable para nuestros hijos y para todos los que estamos aquí ya viviendo también lo otro es que quiero agradecer a todas las entidades que se están interesando por nuestra comunidad de verdad lo merecemos porque no somos personas de tercera calidad somos igual que los demás de valiosos gracias a doctor Chen y por su apoyo en traer los filtros y también el que dio el apoyo alianza para poder tener los monitores de aire entonces creo que el hecho de que cada organización o cada uno esté haciendo cosas diferente eso es muy esperanzador para nosotros la comunidad que en un futuro vamos a ver algo ya plasmado que esté pasando muchas gracias doctor Sinclair y todo el equipo gracias quiero decir de nuevo gracias Sandra por traer tu perspectiva doctora Farsan por compartir su perspectiva también en cuanto a cómo colaborar con la comunidad los diferentes temas Alejandra desde la perspectiva del distrito de atención a la salud no tuve mucha oportunidad de hablar pero el olor quería mencionar que nuestro grupo está planeando en desplegar un sensor en la laguna Salton muy pronto va a ser a través de esta plataforma va a ser a través de una plataforma y les avisaremos cuando para aquellos que estén interesados en verlo pero creo que hubieron muchos diálogos muy importantes y solamente me resta pedirles que se pongan en contacto conmigo o con cualquiera de nuestros panelistas sobre cualquiera de estos temas Michael tienes algo que agregar no solamente quisiera agradecer a los panelistas por brindarnos su tiempo gracias a los participantes por sus preguntas interesantes toda esta carga acumulada creo que va a exhortar a las entidades a trabajar de manera más amplia para abordar estas problemáticas y no solamente alrededor de la laguna Salton o en las áreas más cercanas a él tenemos que reconocer la integración que la comunidad necesita que la comunidad ha identificado las preocupaciones de salud y todas las investigaciones académicas y yo creo que con todo esto podemos identificar soluciones para las problemáticas que enfrentamos y quiero agradecer a nuestro intérprete Luisa porque ha estado hablando durante dos horas gracias acabo de compartir un enlace también donde pueden ver algunos videos interesantes y por favor permanezcan en contacto porque vamos a brindarles información sobre el seminario en materia de litio que se llevará a cabo el próximo mes y con esto de nuevo muchísimas gracias a todos gracias